Comienza ya el ritual de cada semana, escucha alegre la familia colombiana, Apele a Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos que ayudan a vivir intensamente. Qué grato es compartir con nuestra gente, es hora de alegría en nuestra casa, porque ya va a empezar la serenata. ¡Gracias! Arbolito, tú que sabes los secretos de mi amor, Solo vos fuiste testigo de lo que ella me juró. Cuando me juró el cariño, diciendo que era pasión, que yo era el único dueño, dueño de su corazón. Pero todo era mentira, le juró, alzó su amor, se burló de mi cariño, como un niño me engañeó. Hoy te veo carcomido, solo viejo y sin perdón. Dime si fuiste vencido por un ingrato rico, solo quiero y solo ansío ser tu amigo de verdad. Compañero de mi cariño, compañero de mi cariño, compañero de importunia, de mi triste soledad. Árbol que traes el recuerdo, de la infiel que me engañeó. Solo vos fuiste testigo de lo que ella me juró. Alzó su amor, se burló de mi cariño, como un niño me engañeó. Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita de cada ocho días para evocar las canciones del alma, las canciones de siempre, las canciones de serenata, las canciones para amarnos. Gracias a esta señal internacional de Teleantioquia. Teleantioquia, TV en grande que te lleva cada ocho días este bello programa para seguir viviendo lo mejor de nuestro repertorio. Lina, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches para cada una de las personas que nos acompañan en esta ocasión y que son fieles seguidores de este espacio musical que cada vez cobra más adeptos. Estamos precisamente emitiendo desde el pabellón verde de Plaza Mayor y desde aquí le enviamos un caluroso saludo a todas las personas que nos ven desde cualquier lugar del mundo gracias a nuestra señal internacional www.teleantioquia.co y como siempre, con un repertorio maravilloso, nuestros artistas y con todo preparado para que esta noche sea inolvidable. Claro que si tenemos en el escenario al dueto Capricorno y luego los vamos a presentar porque yo quiero que ustedes sientan la energía que se vive aquí en este pabellón verde cuando yo diga buenas noches, vamos a saludar a todo Colombia, a nuestros millones de televidentes. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esa energía que sentimos cada ocho días. ¡Qué alegría! ¡El aplauso grande! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos siempre! Se ha convertido Serenata en el programa preferido de miles de personas, sobre todo muchas de ellas abuelos, que disfrutan de verdad todo lo que trae consigo este espacio musical. Así que no alarguemos más y arranquemos presentando al dueto Capricornio integrado por Jorge Iván Acevedo en la primera voz y en la guitarra acompañante y por Gerardo Antonio Sepúlveda en la segunda voz y requinto. Son muy asidos al programa Serenata, los conocemos también desde hace mucho tiempo y han seleccionado como siempre un repertorio bellísimo. Ustedes pueden ver sus líneas telefónicas en pantalla para que los tengan en cuenta y presentes para las celebraciones especiales. Claro que sí, entonces siguen las canciones del alma al estilo del dueto Capricornio esta noche en Serenata. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Asómate a la reja, hermosa amada mía. ¡Gracias! 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 Es hora del arrullo, y ya comienza el día. Y allí en los campanarios anuncian la oración, Y así mi triste vida, pasarán mis ojeras, cambiando mil dolores, por perdida pasión. Soltar siendo querido, de ahorita lechicera, quitaránme la vida, por darte el corazón. Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo, yo también tuve alegría. Y profundo desayos. Yo también tuve veinte años y en mi vida florecieron. Veinte años que han llegado, se fueron y no volvieron. Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegría y profundo desayos. Yo también tuve veinte años y en mi vida florecieron. Veinte años que han llegado, se fueron y no volvieron. Veinte años y en mi vida florecieron. Veinte años y en mi vida florecieron. Y ni dos años. Veinte años y en mi vida florecieron. Me despierta veras a verla. La fortuna de vivirla sin detalle, para contar sin nostalgia, que también tome 20 años. Yo sé que estos rosales, se mostrearán un día, y sé que nuestro anhelo, tendrá temblor de llanto, enfermo de cansancio. Iremos por la vida, llorando la amargura, de nuestro desencanto. Yo sé que estos rosales, flores serán en pano. Y cuando mi alma deje, su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo, seré como un hermano, a quien inútilmente un día, me esperará soñando. Marqueo del dios tu reino, recóndito y letal, en el eterno sueño, hermana, te seguiré adorando. Yo sé que estos rosales, flores serán en pano. Y cuando mi alma deje, su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo, seré como un hermano, a quien inútilmente un día, me esperará soñando. Marqueo del dios tu reino, recóndito y letal, en el eterno sueño, hermana, te seguiré adorando. Estamos felices de compartirlos con ustedes cada ocho días. Iván Muñoz y Virgilina Echavarría nos acompañan esta noche aquí. Son nuestros fieles televidentes, como muchos de ustedes, y estamos felices de saludarlos. Recuérdenos que nos encuentran en el Facebook como Serenata Teleantioquia. Siguen las canciones, viene un bolero que se llama Mundo Diferente, de Omar Arriagada. Ese que dice, tú me haces ver un mundo. ¿Cómo es? Siga. Un mundo que no estaba bien. Ah, lindo. Soñar contigo, pasillo de Jorge Villamil y un bolero de Luis Bernardo Saldarriaga que titula ¿Quién? Al estilo del dueto Capricornio para que continúe esta Serenata. Tú me haces ver un mundo diferente. Un mundo que no estaba aquí en mi mente. Un mundo donde solo existe amor. Allí donde en la mal llega el dolor. Tú me haces ser feliz. Tú me haces ser feliz como yo ansia. Tú llenas de alegría a mi vivir. A ti yo te esperé toda la vida. Y ahora soy feliz pues te encontraré. Llévame a ti. Llévame a ese mundo que me ofreces. Déjame vivirlo junto a ti. Que nadie se dé cuenta que él existe. Tan solo tú y yo estaremos allí. Llévame a ese mundo que me ofreces. Déjame vivirlo junto a ti. Que nadie se dé cuenta que él existe. Tan solo tú y yo estaremos allí. Quiero soñar contigo cuando muera la tarde. 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 Soñar que tú me besas. Sentir que tú me abrazas. Teniendo tu mirada como un rayo del sol. Soñar contigo cuando muera la tarde. ¿Por qué será que yo te quiero tanto? Y que solo soñando te pueda yo tener. Porque será que aunque tú no me quieras Yo vivo de quimera, te llevo en mi soñar Quiero soñar contigo cuando muera la tarde Soñar que tú me besas como me besa el aire Quiero soñar contigo mirando un arremón Soñar que tú me besas sentir que tú me abrazas Teniendo tu mirada como un rayo del sol Porque será que yo te quiero tanto Y que solo soñando te pueda yo tener Porque será que aunque tú no me quieras Yo vivo de quimera, te llevo en mi soñar Quiero soñar contigo Yo vivo de quimera, te llevo en mi soñar ¿Quién? ¿Quién puede besarte? ¿Quién puede mimarte en la misma forma, con la fiebre intensa, como yo no he ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién besa tus plantas? ¿Quién puede entregarse? Así totalmente, como yo no he hecho Ni amor es pasado, ni que lleguen otros a través del tiempo Dilo si no es cierto, dime lo si miento Quien al contemplarte, como yo ha llorado, besando tu cuerpo Él se pone triste cuando tú estás triste Y se siente enfermo, cuando tú te enfermo ¿Quién te espera tanto, cuando estás once? Contando en los dedos, las horas eternas ¿Quién? 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 ¿Quién te adora tanto? ¿Quién te adora tanto? Son como palabras para una dedicatoria bien especial, ¿no le parece? Sí, para ustedes que están allá amándose y queriéndose Díganse, ¿Quién te adora tanto? Ustedes aquí quienes vinieron acompañados, yo veo El abrazo, el saludo del amor El saludo del amor, es el saludo Que brindamos siempre en esta serenata tan hermosa Y pues vamos a agradecerle al dueto Capricornio Por su participación en esta ocasión también En este espacio musical Ellos ya saben, tienen una línea telefónica A la que ustedes los pueden contactar Para invitaciones muy especiales Bueno, van a terminar con una canción Que reeditó serenata Que volvió a ser famosa en nuestro programa Desde hace 22 años Y que es una de las más pedidas por nuestro público Es una linda canción argentina En ritmo de vals De Pidoto y Arguello Que lleva por título Adoración Sí, señor ¡Gracias! 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 lindo pasillo, uno de los más sonados de todo país y en Latinoamérica, este lindo pasillo colombiano, Que cantamos nosotros y que escuchamos A todos ustedes y que ustedes en sus hogares También lo canto Cuando a la medianoche me despierto ¿Cómo le parece esa linda frase? Pienso en ti Cuando uno se despierta acompañadito Bien acompañadito es mejor, definitivamente Mejor como todas las canciones Que tenemos cada ocho días en este espacio musical Y queremos agradecerle a este dueto maravilloso Que nos acaba de regalar esas interpretaciones En ese estilo tan tan hermoso Tan tradicional A ellos de verdad muchísimas gracias por su participación En este espacio musical aparecen nuevamente Los teléfonos para que también los tengamos Presentes para nuestras celebraciones especiales Claro que si no antes de despedirlos Vamos a darle un feliz cumpleaños A doña Berta Molina Que está aquí celebrando con toda Su familia y también Para Lirio Cardona en New Jersey Desde aquí los saludan su esposa E hijos, ¿con qué nos va Molina? Vamos con Lo Manda el Corazón ¿Quién se la sabe? Levante la mano ¿Quién se sabe? Lo Manda el Corazón Todos ustedes allá en sus hogares también Buenas sabrositas Entonces vamos a cantarlo en ritmo de pasillo Lo Manda el Corazón Sí señor ¡Bien! 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 Cuando recuerdo que de mí empieza a llegar No sé qué hacer con este pobre corazón No sé qué hacer con este pobre corazón No puede estar por tu querer obsesionado Y sufre la tortura que sufre la tortura que sufre la tortura que sufre la tortura que en mí tu amor dejó Cuando recuerdo que de niña se ha alejado No sé qué hacer con este pobre corazón Vuelvo a gastar por tu querer obsesionar Y sufrí la tortura, bendito amor de cor Vuelvo a gastar por tu querer obsesionar Y sufrí la tortura, bendito amor de cor Te puedo hacer yo si estoy vencido Y no puedo olvidar esta pasión Yo te he de querer toda la vida Que sangre mal de heridas romanta el corazón Yo te he de querer toda la vida Que sangre mal de heridas romanta el corazón Hoy me puedo hacer ríos si estoy vencido No puedo olvidar esta pasión Yo te he de querer toda la vida Que sangre mal de heridas romanta el corazón Yo te he de querer toda la vida Que sangre mal de heridas romanta el corazón Y continuamos en serenata desde el pabellón verde de Plaza Mayor Y desde aquí queremos enviarle un saludo muy cariñoso A una cantidad de personas que están entre el público Si se encuentra con nosotros la Asociación Colombiana de Oficiales De la Reserva Activa de la Policía Nacional A ver dónde están compañeros de la Policía Vea por allá Muchísimas gracias por estar con nosotros También compartiendo la serenata Bienvenidos Y tenemos en el escenario a petición del público Porque son muchas las ocasiones en las que nos piden Que nuestro compañero Juan Carlos Lescano También nos interprete con ese gran talento que tiene Y esa capacidad pues Esas canciones del alma y del recuerdo Así que está con nosotros Juan Carlos Lescano Y sus amigos en el escenario Vamos a brindarles un fuerte aplauso de bienvenida Vamos a recordar quiénes son los integrantes Juan Pablo Lescano, Paniagua, segunda voz y bajo Juan Carlos Gaviria, tercera voz y requinto Carolina Montoya en los coros y percusión menor Y por supuesto Juan Carlos Lescano Rodríguez, primera voz y piano También aparecen las líneas telefónicas Para que los invitemos a presentaciones muy especiales Pero muy especiales Y vamos entonces con Juan Carlos y sus amigos Cuéntenos usted mismo Con qué van a iniciar la presentación en la noche de hoy Vamos a iniciar con una linda canción en ritmo de pasaje Dedicado esta noche a todas las damas Las que están aquí y ustedes que están allá Dice así, ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perla que caen al mar Y el ecuador me ha sido este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarte Y estreches mi retrato con tu heredecir Y hasta en tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de esta pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuador me ha sido este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarte Y estreches mi retrato con tu heredecir Y hasta en tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de esta pena de estar sin ti Muchas gracias El maestro Bobby Capó Uno de los boleros más interpretados en el mundo entero Piel Canela Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arcoíne y su belleza Y las flores Su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú O los negros, piel canela que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Si perdiera el arco iris, su belleza y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú O los negros, piel canela que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Vamos ahora al público, ustedes Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Bueno, me acompaña el maestro Juan Carlos Gaviria Quien ha sido para mí un compañero maestro mío Y de muchos artistas en la patria Productor musical, arreglista Intérprete de Eximio del Requinto Y nos trae esta noche un lindo tema Que se llama Seré tu Sombra Se lo dedicamos a todos los amigos que nos han pedido Que les dediquemos esta noche Este lindo balsa argentino en interpretación del maestro Una pieza magistral que hace en sus manos Para quien pide un fuerte aplauso Amigo de todos los amigos de la música ¡Gracias! 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 que andamos distantes, y es por eso que te quiero volver a enamorar, porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes, y es por eso que te quiero volver a enamorar, a enamorar. La, 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 la. Me van a acompañar todos en el coro Siempre, quiéreme siempre ¿Cómo dice? Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiéreme siempre Dame tu amor Que se oiga La, 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 la Siempre, quiéreme siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiereme siempre Dame tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esta linda canción que vamos a disfrutar es una de las canciones más cantadas en el mundo entero es una historia que puede suceder en cualquier parte del mundo dice así La plaza roja desierto delante de mí, Natalí tenía un lindo nombre mi guía, Natalí la plaza roja muy blanca la nieve formaba un tapín y yo seguí aquel frío domingo Hablaba el francés muy solo de la revolución de otro y yo pensaba ya que en la tumba del tren iríamos al café Puskín a tomar un chocolate La plaza roja muy blanca le tomé un brazo y sonrió rompiera el cabello de mi guía Natalí Natalí Y en su pieza de la universidad un grupo de estudiantes la esperaba impaciente Reímos, mucho conversamos, querían saberlo todo Natalí te traducí Moscú, los llanos de Ucrania y lechanse el liceo de todo se habló después cantando Luego, ellos muy alegres abrieron romedias de champán de francés pues bailamos Cuando todos ya se fueron estuvo la fiesta en silencio Quedé yo solo con mi guía Ya no hubo más preguntas sobre la revolución de octubre Ya no estábamos ahí Se acabó la tumba de Lenín y el chocolate del café Puskín Todo lejos quedó Qué vacía que quedó mi vida Más sé que el día en París Seré yo quien servirá de guía a Natalí Nadalí Por la precisión de… La, 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 la ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 En nuestra casa nos volvemos a ver en serenata